Él siempre soñó, decía, mamá, yo quiero estudiar, yo quiero ser, yo le decía, sí, usted va a estudiar, pero siempre, o sea, yo le decía a él esas palabras, pero en mí estaba que yo decía, señor, ¿cómo le voy a dar estudio a mi hijo si yo no tengo los recursos? Cuando el señor presidente anunció por el noticiero que salió, él anunció, yo dije, señor, gracias, porque esta es una oportunidad que va a tener mi niño para poder estudiar.